Cristina Lisiaga y Horacio Saavedra lanzaron una convocatoria para reunir en un solo volumen los cuentos de escritoras de diferentes perfiles y diferentes edades. La primera antología de escritoras mexicanas compila las 25 narraciones ganadoras del primer certamen nacional de cuento organizado por la plataforma digital Escritoras MX, proyecto independiente decidido a proporcionar visibilidad a la inabarcable acción literaria producida por las autoras de nuestro país. Los textos aquí reunidos dan cuenta del poder creativo, la singularidad y los muy diversos imaginarios de un conjunto de escritoras de distintas generaciones, estilos e intenciones estéticas. Con este volumen se contribuye a dar un primer y fundamental paso para difundir, así sea con breves ejemplos, la obra de creadoras emergentes en México que merecen ser leídos sin reparos. Escritoras MX busca ser un referente cultural en la literatura mexicana siendo el puente entre las escritoras y su público, con el fin que ellas tengan una relación cercana a través de charlas, talleres y encuentros para exaltar la capacidad creativa de las escritoras mexicanas, dejando constancia de sus aportaciones que conforman nuestra cultura. Primera antología de escritoras mexicanas, antología por Ana Cristina Lisiaga Ruiz y editado por ediciones El Nido del Fénix.